Muy buenas, seguimos jugando al God of War con la Valkyria ¿Cuándo he hecho desmastilla hoy? Coge, coge Esquiva Casi bajo la Valkyria No veo Fuego ¿Quién está tirando fuego? ¿Qué ha sido eso? ¿Cuántos tíos han aparecido? No puedo pelear contra estos tíos de nivel tan alto mientras peleo contra esta Mira ese golpe No lo he visto Brilla rojo cuando va a hacer el golpe que no se puede bloquear Venga, conjura esos bichos ¡Ven aquí! ¡Vale! Amor por saco tú y tus minions El demonio Gracias por liberarme de mi forma física Gracias a ti por morir ¿Por qué os atraparon? No estoy... Segura Mi mente... Sigue fragmentada La Ruxtolaf Valkyria Es lo último que recuerdo ¿Qué? Valhalla espera Debo regresar Ah, se me olvidó cambiar la... El equipo Nooo No creo que huele, pero... Vamos a ponerlo ahora Uh... Tal vez sí que ha colado Tal vez lo he hecho en el último momento Me vale independientemente ¿Qué es eso? Es una especie de sala del consejo que mantenían oculta en Nidgar Las Valkyrias necesitaban un lugar donde reunirse lejos de los ojos de Odín Creían que estaba bien oculta pero el Padre Supremo lo ve todo O es origen ¿Dónde está? ¿Recuerdas la sala con ocho tronos? El Ismán de los Reinos Evoca un cambio de reino que garantiza temporalmente a los enemigos de alrededor Mejorarlo para aumentar la duración de cambio de reino Oye Esto está muy bien Encima da fuerza y defensa y reutilización No pena que sea tan difícil cambiar entre amuletos Parece que lo voy a tener que ir utilizando seguro ¿Pero es donde Nidgar? Esa sala tenía un significado especial para ellas Seguro que encontraremos algo Vale, me salvó de milagro al final Esa pelea al final se convierte en un caos Los tíos tiraban, me estaban tirando bolas de fuego Iban con escudos, mis ataques los bloquean con los escudos ¿Cómo voy a romper la guardia? Que había tres tíos con escudo Mientras tengo que controlar a la Valkyria ¡Dios! No tengo ninguna gana de tener que repetir eso ¡Pornar el mundo! Pero bueno, el premio parece que es bueno a narices ¿No es bonito que ralentiza el tiempo? Vale, nos largamos Tengo la vida al máximo Bueno, pues en la parte anterior Ya habíamos solucionado todo el tema de la enfermedad Volvimos del infierno El camino ese de las almas No se muy bien como llamarlo No se puede llamar infierno como tal Más allá, más allá Eso Y se nos rompió el amuleto de teletransporte Así que ahora nos toca ir a patita hasta el lago de los nueve reinos Nada más tenemos que mejorar las espadas del caos Uy, podía haber hecho esto después cuando ya tuviese las armas mejoradas Si no fuese porque no tenía teletransporte ¡Gracias juego! No, por aquí es por donde hemos venido Está todo un pelino oscuro Ah, fue por aquí será, fue donde la piedra Que parecía que estaba bloqueado Es que justamente estaba pensando Creo que el camino está bloqueado Pues sí, para esa pelea fue una buena decisión Llevar las armas del caos Ya que Cuando Atrae enemigos Bueno Invoca enemigos Se agache y los invoca Con estas armas las dan muchos Simultáneamente Bueno, nos largamos El último que habíamos sabido del lago Es que alguien había tocado el cuerno de la serpiente Igual tenemos una sorpresa por ahí Ya veremos Ya veremos ¿Qué es esto? No, más problemas Lo de... Yo tiraré ¿Por qué no hundirla? ¿Por qué no tirarla y que se fuese? ¿Por qué? No estás mejor Supongo Sé que me oíste hablar con Freya Crees que lo entiendes, pero no es así ¿No dices nada? Estoy maldito Me crees débil Porque no soy como tú Sé que no soy como tú querías Pero... Después de esto pensaba... Que todo sería distinto Hay cosas que no sabes, chico No Pero por lo menos sé la verdad La verdad La verdad La verdad Soy un dios, chico De otra tierra lejos de aquí Cuando llegué a este lugar decidí vivir como un hombre Pero la verdad es... Que yo nací, Dios Y tú también Chico ¿No dices nada? ¿Yo? ¿Puedo... Convertirme en animal? ¿Convertirte en... Un animal? No No creo que puedas hacer eso Soy un dios ¿Mi madre... ¿También era diosa? No... Era mortal, pero conocía mi naturaleza Soy un dios ¿Por qué no me lo habías dicho? No... No... Esperaba ahorrártelo Ser un dios Puede significar una vida de angustia y tragedia Esa es la maldición ¿Y qué más cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? ¿No me... Siento un dios? No me... No conozco el alcance de tu dignidad, pero... Con el tiempo... Lo sabremos Mientras no se te suba la cabeza No me convertiré en lobo, ¿verdad? Puedes intentar sorprenderme Quiero conocer que la expresión de Kratos cuando... Le decía convertirse en un animal Creo que es el mejor motion capture que he visto en mi vida en un juego Es lo más expresivo que he visto nunca La cara de... ¿Qué? ¿Que qué? Muy, muy bueno ¿Por qué no nos darán escudos? No sirven de nada ¿Eso oigo voces a veces? ¿Estás seguro de que tú no las oyes? No, como tú... Eso no es raro... Que al dios es especial ¿Entonces yo podría tener otras facultades y no ser fuerte como mi padre? Ya las tienes, chaval Tu capacidad para las lenguas es extraordinaria en alguien tan joven Solo el tiempo dirá de qué más serás capaz Así que tú ya lo sabías Sí, chaval Porque conozco incluso demasiados dioses Creo que yo también ¿Quién más sabía que yo era un dios? Freya seguro ¿Brock y Sindri? No necesitan saberlo ¿Valdur? ¿Lo sabe él? ¿Por eso nos persigue? ¿Lo conocías de antes? La primera vez que vi a Valdur fue el día del funeral de tu madre Esa es la verdad Oye, no tenemos por qué volver directos a la cámara de Tyr, ¿verdad? Somos dioses Podemos hacer lo que queramos, ¿no? Uff, lo voy a subir rápido a la cabeza ¿Te lo enseñaré? ¿Has estado tan destrozado? Podemos hacer lo que queramos, pero tengo curiosidad por saber quién llamó a la serpiente Cabeza Cabeza, estás lleno de historias ¿Cuándo contarás una entretenida? ¿Cómo dices? Te acaba de insultar Ya, lo pillo Así que quieres algo espectacular, ¿eh? Muy bien, pues te contaré la historia de Rumnir el Peleón La historia real Hubo una batalla, ¿no? En su santuario aparecía él en medio, enfrentándose a los Aesir Una bonita historia, pero... No Rumnir nació sin cabeza ni corazón Así que los gigantes lo terminaron de hacer de piedra Rumnir nació sin cabeza ni corazón, por lo que los gigantes tuvieron que completarlo con piedra Era fuerte, desde luego Pero también muy simplón Odín se lo encontró por Midgar un día y le pareció tan gracioso, tan inofensivo y tan crédulo, que lo invitó a su palacio en Asgard Una vez allí, emborrachó a Rumnir a base de hidromiel y le animó a que hiciese toda clase de bufonadas para divertir a la corte Y vi en persona reír a los Aesir mientras Rumnir, escudo en mano, decía que nos mataría a todos y se llevaría a nuestras mujeres a Jotunheim Entonces apareció Thor Y no se reía en absoluto Miró al borracho de piedra y le dio un golpe tan fuerte con Mjolnir en la cabeza que se le incrustaron trozos de Rumnir en su propio cráneo Thor se sobresaltó tanto al recibir trozos de roca en la cara que no se apartó cuando el cuerpo de Rumnir cayó sobre él Y de nuevo el palacio estalló en risas Es una historia terrible Mjolnir Las de mi madre eran mejores Que te sirva de lección hijo, la realidad no es tan bonita como los mitos Santuario Bueno, lo que nos ha contado Me gustaría abrir este teletransporte Ya que la serpiente tiene la mala costumbre de bloquear caminos Espera, se está bloqueando este, este es el que quería abrir Este es el segundo, que también suele estar bloqueado Estamos al lado Con lo cual puede que sea algo sencillo Seguro que no será ¿Qué es esto? ¿Dónde te acabas de meter eso? Rocio defensa Voy a presenciar el rocio del árbol del mundo que tenga los beneficios y duraderos La defensa aumenta en dos de forma permanente Oye, pues mira que ven Ahí tenemos la encenada ¿Echamos ancla en esta playa? A ver que hay Un gigante Con abrirlo Creo que esta borracha no me dejaba nada ¿Ahora me va a dejar teletransportarme? Sí, ahora puedo teletransportarme Se ha reparado todo Simplemente esperaba nada que nos fuésemos Pum, mira, el gigante Mira, ya podemos teletransportarnos donde queramos Qué útil ¿Dónde ha sido el gigante ese? Ahí está Chico Sí señor Hombre, no Creo que a este dicho le damos igual Creo que a este dicho le damos igual Es la primera vez que llegamos en una zona y no nos ataca Todo Es un fragmento de una clave lingüística Deberíamos buscar más Me parece que me he oído Bueno, ahí está ¿Qué pasa, piedras? Un tío simpático No serás de oro, ¿no? La experiencia Pero bueno Vamos a matar a un tío tan simpático Solo por una maravillosa y delicia esa experiencia Vale, a mejorar nuestros llamas del caos Bueno, ahora se nos han abierto multitud de objetivos secundarios Creo Creo Vale, te aconsejo las valkirias Vamos a ir primero a la tienda A mejorar Bueno, vamos a ir primero a la tienda Vamos a ir primero a la tienda Voy a ir primero a la tienda Vamos a ir primero a la tienda Oye, si soy un dios Podría volar No, los dioses también deben seguir el camino ¿En serio? ¿Qué opinas, Mimir? ¿Qué quiere Baldur de nosotros? Bueno, veamos lo que sabemos Valdur es el mejor rastreador de Odín, sin excepción Si te busca, debes considerar la posibilidad de que te busque Odín Y sobre lo que quiere Odín, tengo alguna experiencia ¿Qué podemos tener que no tenga Odín? Él es el rey de los dioses De los Aesí, sí Pero su alcance no es ilimitado Y allá donde no alcanza, se obsesiona con llegar Te aseguro que me torturó bastante con eso durante años Vaya, mira quién ha vuelto ¿No te dije que estaría bien? ¿Qué será esta vez? Las sombras van a cantar Una de las mejoras de las armas son permanentes en estas Aunque no utilices el hacha La fuerza que obtienes de ella Por tenerla Se mantiene Esta es la que tengo equipada Ahora mismo Parece que este es muy bueno ¿Lo podemos mejorar? 55.000 Es lo único que tenemos todo Dijo que aumentaba el tiempo que duraba Y encima da muchísima reutilización Más fuerza, más defensa Bueno, eso dará muchísima reutilización cuando lo equipemos Siempre lo que tengo para Peleas como tal Así que A ver Voy a tener que hacerme armaduras de Defensa para cuando La ocasión lo merezca 55.000 55.000 Defensa, tíos Qué pasada Ni siquiera esta es tan tanto Cierto que solamente da eso Esta es buenísima Y dos ranuras de encantamiento Este da 28 de fuerza Madre mía Esto es casi mejor Una tantísima defensa Pero madre mía Y dos ranuras Bueno, voy a necesitar dinero Pide por esa boquita ¿Qué va a ser? Mira, puñes para A ver ¿Hay alguno con suerte? Estos van Me parece que Los que tenías también Porque no hay nada que me haya dejado Estoy pensando en mejorar Uno de estos Uf, es verdad Creí que eran mil 12, 10.000 son mucho No, no vamos a mejorar Esto se puede mejorar todavía más Este sí que merece la pena Mejorarlo Vale Es siempre un placer Ahora tiraos Entra la proporción de inmalación Que se obtiene con cada impacto De las espadas Yo empecé a tener mucha experiencia Mira que ataque es Es el más clásico de la saga A por él A ver A ver Creo que 10.000 Me da la pena A ver Las habilidades del arma Ah, está totalmente mejorada Vale Por 1500 No sé cómo no lo he mejorado antes Es ridículo No haberlo mejorado 1500 es muy poco Este sí que lo tenía mejor hoy Este me gusta Vamos a darle 9.000 Bueno Menace la pena Vale Niño, ¿qué haces? No podéis Indri y tú Hacer las paces Seguro que lo que pasó No fue tan malo Sois familia No vengas a sermonearme Sobre la familia No soy yo Quien se olvidó De lo que significaba Nuestro nombre Lo que hacíamos Las armas que hacíamos Fueron legendarias En los nueve reinos Durante muchísimos años Uno no deja eso Solo por mal Un mal Un mal nada No tienes cosas que hacer Sí Hacer cardio Bien, ya tenemos esto mejorado Podemos bajar al templo este O hacer cosas secundarias Vamos a ver Qué sitios podríamos ver Tenemos la misión secundaria Por aquí Con los huesos Imagino que sería Matar al pobre golem Era muy feliz Ahí están los huesos Y aquí tenemos Esto la verdad es que Es lo más llamativo Al alto consejo Imagino que es Recuperar a todas Con lo cual tampoco Habrá nada que hacer ahí Más huesos La misión que más Me gustaría hacer es esta Y está bloqueada Con lo cual creo que vamos En la siguiente parte A avanzar hacia adelante Lo alto está bloqueado Qué pena Mira, tenemos aquí La otra misión Del enano De este enano No del otro Creo que vamos a ir En la siguiente parte A la misión principal Que tenemos aquí Está más cerquita Más simple Y más directa Vale, no parece haber pasado nada por aquí Tenía curiosidad Pues se me cortó Por si acaso salía de video Algún intro ¿Quién habrá llamado a la serpiente? Muy bien Pues en la siguiente parte El templo de Tir Hasta entonces Lo que se ponen acá Lo que es es Lo que sea Es